El hospital está saturado, está superado en un montón de cuestiones y lo que se está haciendo depende de la voluntad, de las ganas, del enorme esfuerzo que están haciendo los trabajadores del sector, trabajando un montón de horas, bueno, lo que maneja la comunidad. Y ahora último hemos visto esta especie de polémica que ha pretendido instalar la provincia a través de su Ministro de Salud con respecto a la parte privada donde hay una terapia cerrada con cuatro lugares. A nosotros lo que nos interesa es la vida de aquellos que se pueden salvar, no nos interesa la calidad de la muerte que puedan tener, por así decirlo. Primero, queremos que el gobierno dé una solución porque vemos anuncios que hace el gobierno provincial donde baja mil millones de pesos en obra en un lugar, inaugura un hospital en otro lugar y en Esquel, si el intendente elegido por la mayoría de los esquelenses plantea la cuestión de que se haga un arreglo para tener esas cuatro camas, desde el gobierno de la provincia el ministro dice que es una cuestión económica, pero después se contradice cuando dice que no va a gastar, la municipalidad va a poner 100 y la provincia va a poner 10 millones. A mí lo que me preocupa, y estoy hablando del sindicato de empleo de comercio, nosotros ya tenemos algún muerto entre la gente nuestra y tenemos 2.000 personas con alto riesgo porque esta es una zona de alto riesgo, es no tener las herramientas para salvarle la vida, porque en otros lugares si los pudiéramos derivar no los van a dejar entrar. Entonces, si es una cuestión económica, a mí no me preocupa si el gobierno de la provincia, y creo que no le preocupa a ninguna de las personas que estamos acá, si tiene que poner 10 o 20 millones de pesos. No le estamos haciendo la campaña, ni estamos gestionando para sector privado ni cosas por el estilo. Estamos a favor de la vida, de las vidas que se van a poner en riesgo. Así que esto es más o menos lo que le hemos transmitido al intendente, también le he transmitido en particular que vamos a elevar una nota al gobierno de la provincia y se la vamos a hacer llegar al intendente, pidiendo que se provea de 3.000 vacunas para los empleados de comercio de la cordillera. ¿Por qué? Si son trabajadores esenciales, bueno, es hora de demostrar que son trabajadores esenciales, que se los considera y que se les da alguna prioridad. No queremos ser el centro de atención, pero sí que tengan respeto por la gente que está trabajando y que está corriendo riesgos y que no sean tan alegres al momento de decir que son cuestiones económicas. No, son cuestiones de vida o de muerte. Cada uno sabe de lo que se tiene que hacer cargo. Y la provincia los eligieron para gobernar y para dar respuesta. Yo creo que lo tienen que hacer. Fundamentalmente lo que yo quiero destacar es que aquí hay casi una posición casi unánime de muchos sectores de nuestra ciudad, por la cual tenemos que estar todos juntos trabajando para que estos problemas sanitarios se solucionen. Y han venido aquí desde distintos sectores, tanto políticos como del ámbito laboral, sector de salud, sector de comercio, comerciantes, partidos políticos, y todos pensamos lo mismo. Acá hay una situación sanitaria grave y hay que hacer todos los esfuerzos que estén a la mano. Y acá hay, además de la cuestión de salud, que es realmente complicada y que no hace falta explicarla, hay una situación social muy tensa. Hay una situación social que deviene de una situación comercial, de una situación económica en nuestra ciudad y que de esa situación económica devienen después puestos de trabajo que se pierden. Y es la responsabilidad de todos nosotros sostenerlos, hacer todo el esfuerzo que tenemos que hacer para sostenerlos. Y cada uno desde el lugar que le toca. A nosotros, desde nuestro ámbito, a mí como intendente, pero también al vecino que no tiene una responsabilidad institucional, cuidando de no contagiarse de COVID para justamente a partir de ahí evitar un posible ingreso a nuestro hospital y hacer que quienes hoy están trabajando en el hospital, de la forma que lo están haciendo con la tensión, la presión, y viendo todo lo que está sucediendo ahí adentro del hospital, poder aliviarles a ellos el trabajo. Y la forma de aliviarles el trabajo a ellos es no contagiándonos entre nosotros, lo fundamental, pero también desde lo institucional, desde lo político, sigo logrando lo que hace falta. Cuatro camas de terapia intensiva para casos no COVID también son fundamentales. El Ministro dijo, salió publicado en varios medios, lo he visto, que el COVID fue la tercer causa de muerte en nuestra provincia. Ahora, ¿quién está atendiendo a las otras dos primeras causas? Eso es lo que tenemos que ver. Esto no significa que no hay que cuidarse del COVID, hay que cuidar la salud entera de cada uno de nosotros, cuidar nuestra salud implica cuidarnos también de las cuestiones psicológicas y de otras afecciones que nos puede causar indirectamente el COVID. Entonces, es un tema realmente que es muy complejo. Y en esto estamos todos de acuerdo en Esquel, y yo celebro que en esto estemos todos pensando lo mismo. Y esta situación de una terapia intensiva que hace falta poner en marcha, que hace falta, que debió haberse hecho hace rato, que esté el dinero para atender los casos no COVID, es realmente fundamental para nuestra ciudad. Así que el agradecimiento a todos los que estuvieron conmigo, porque esto es lo que necesita nuestra ciudad, lo que necesitan todos los vecinos de Esquel y también de la región, porque los hospitales son al... Y bueno, esto redundará, espero yo, en una mejor calidad de vida para todos.